Muy buenas noches, muy buenos días aquí de nuevo con Metrópolis dándoles gracias infinitas a todo el equipo que hace posible la transmisión, la edición, la difusión y la existencia de Metrópolis desde 1998. También, como siempre, gracias al Grupo de Comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí en Metrópolis, programa de Don Pedro Ramón López Olivier, una idea que tuvo hace muchos años, como dije, en 1998, que logró reunir a un equipo estupendo y que la vida ha ido dejando, dejando, se van ocupando de muchas cosas los otros y yo aquí cuidando el espacio después que los otros se despedían. Algunos para no volver, otros para regresar de cuando en vez. Y ustedes que se reciclan, hay abuelos de Metrópolis, nietos de Metrópolis, hijos de Metrópolis, así que nosotros seguimos aquí. Despedimos junio, con esa fecha última, 30 de junio, Día del Maestro, Día de Recordar o para Recordar a Don Juan Emilio Bosch y Gaviño, expresidente de la República, político, escritor y un hombre de una vida estupenda, de un constante ejemplo que, como yo tuve la oportunidad de decirle en una ocasión, era más artista, más escritor que político. No resistía ese quehacer perverso de la política entre nosotros y le cupo la gloria de fundar los dos partidos más importantes del siglo XX en la República Dominicana y hasta principios de este siglo. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan Emilio Bosch y Gaviño. Y ya viene julio, está julio, con sus pendientes electorales, aunque esta vez tenemos que decir que no ha habido tregua y la campaña es constante, continua, encubierta y sin encubrir. Entonces, así, a través de afiche, a través de mensajitos, pero estamos en campaña. Se está en campaña, alianzas, transfugismo, ya nada de eso importa. Y la propuesta de Guido Gómez Mazara de optar por la nominación o por la precandidatura a la presidencia en el Partido Revolucionario en Modelo. Una apuesta muy atrevida realmente, porque conforme a las encuestas y conforme a la estructura que tiene el partido del presidente Luis Abinader, podría ser un tanto difícil para, tanto para Guido Gómez Mazara, como para Ramón Alburquerque, que también opta por la precandidatura, vencer al poder y vencer la gran popularidad que dice en las encuestas que tiene el presidente de la República, don Luis Abinader, que dijo en una entrevista que a él no le gusta el poder, que a él lo que le gusta es las cosas que puede hacer gracias al poder que tiene. Un huevo de palabras, pero lo digo. Bueno, tenemos muchas informaciones, como siempre, ready para exportar con sus entregas estupendas. Recuerden acceder a nuestros canales de YouTube, al canal de YouTube de Amé, al canal de YouTube de Metrópolis, al canal de YouTube de Ready para Exportar de Nex, de modo que usted no se puede perder nada de lo que aquí se dice, de lo que aquí se comunica. Un reconocimiento siempre para evitar los celos, porque Smerlin Rosario, nuestro editor, dice que como Carlitos es el mayor, uno siempre tiene respeto, diferencias para el trabajo de Carlitos. Pero queremos reconocer el trabajo de edición que hace don Smerlin Rosario aquí en Metrópolis. y con Tayana Mora Ramis también, y a Jesús Corona, desde allá, desde Allende, Los Mares. Sin lugar a dudas, el tema de la semana, y seguirá por ahí, constituye la revelación del resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a distintos ministerios del cambio. Auditorías realizadas para el desempeño durante el primer año de gestión abinaderista, que han sido divulgadas ahora. Todavía hay grupos de pensamiento que reflexionan, se desvelan preguntando cuál es el objetivo, ya iniciada la campaña, de divulgarlas a vida cuenta. Contraloría General de la República no es auditor externo, eso lo es la Cámara de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Las auditorías que hace la Contraloría General de la Nación es una especie de monitoreo interno que naturalmente le llega al Presidente de la República para saber cómo es el desempeño de los distintos ministerios, de las distintas direcciones, pero no para el circo mediático, sobre todo cuando se trata de arriesgar las competencias de los ministros, las competencias de su equipo gubernamental. Pero se hizo, se revelaron los resultados de las auditorías hechas desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la Cámara de la República Dominicana. Son 18 auditorías. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la lectura de la transparencia y de la ética del cambio? Que los rumores se corrieron como pólvora, cada uno de los afectados y de las afectadas iba a los medios y decía, no, que eso se corrigió, que eso no es así. Incluso uno de los estudios más reveladores fue el de Cusep, porque eso está ahora, que tienen una cantidad enorme de presos precisamente por eso, Coral, pero está pasando lo mismo, familiares designados, contratos concedidos a personas que pertenecen a la misma institución. De igual modo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores apareció una suma realmente escandalosa en gasto de papel, pero ya el ministro, todos explicaron, todos dijeron no, 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 no. Nosotros explicamos eso fue en el pasado. Y vuelve la pregunta, ¿por qué entonces el presidente ordenó su publicación? Pero la cota que rebasó el vaso para que ya no se usara más el líquido fue la declaración del referente ético de Palacio, Milagros Ortiz Bosch, cuando ella dijo, no, hombre, no, no, no. Esos son errores que pueden ser subsanados. Y de ahí la reflexión. Hoy son errores y antes eran infracciones. Se parecen a las indelicadezas del doctor Joaquín Balaguer. El concierto mediático favorable al cambio, lo que ha dicho, como lo dijo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, no, no, no. Esto es la muestra máxima de la transparencia de Luis Abinader. Auditamos a nuestro equipo, auditamos a los ministros, a las direcciones, y lo decimos, y le decimos lo que encontramos. Y entonces, son errores, no son faltas, y ya, se queda así. La verdad que, como dije anteriormente, esto tiene muchas lecturas. Todavía no hay una conclusión, porque si es para decir que son los más transparentes del planeta, ¿entonces habría que entregarle esos resultados de la auditoría a la independencia? Como yo decía en otro lugar, esta osadía de los estrategas de comunicación del presidente Luis Abinader, que son excelentes, ¿expone a la PEPCA? Claro que sí, porque la PEPCA, solo un caso de esta administración es que había conocido, que después tuvo la ventaja o el privilegio en la jurisdicción de juicio de tener un descargo, que es el caso de la lotería, el número 13, que aquí comentamos en decenas de programas. Entonces, tú me dices que en el CUSEP, en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, hay una cantidad de dinero que no se sabe a dónde van y para quién fue, y que los contratos se conceden a familiares y a militares que trabajan ahí mismo, y tú me dices que son errores y que se corrigieron, y entonces la PEPCA no hace nada, ni me la expones. Entonces, lo de la CAS son miles de millones, pero ellos dicen corregimos, y no merece la pena hablar de la contratación de los artistas, porque ya eso se ha explicado y no es nada. Esos fondos parece que no son del erario, y esos fondos parece que tienen un destino casi místico. Pero lo que queremos decir con esto, porque ya no vale la pena más nada después, o ninguna inferencia después que Milagros Ortiz Bosch dijo, son errores subsanables y nosotros somos transparentes. Ella fue más lejos, más lejos. Ella dice que todo este proceso es hermosísimo, todo esto es bello, sin sometimientos. A estos no se les toca, como aquella anécdota de un inolvidable intelectual dominicano que decía, al poeta de tal partido no se le toca. Entonces, a los funcionarios de este reino no se les toca. Y todo lo que ellos hicieron hace un año, eso es un año, eso no es infracción, eso es acostumbrándose al mando. Y quizás en el segundo periodo ya no compren combustible de más, ni le concedan contratos a los familiares, ni a los mismos miembros de los ministerios. Quizás uno se pregunta, ¿cómo la Contraloría hizo eso? Si toda actividad del Estado tiene que ser ratificada por la Contraloría, por eso repito, no se entiende este asunto. Muchos de los que fueron auditados tienen aspiraciones en el partido de gobierno, por eso algunos decían, eso es para que se callen, pero volvemos al principio, a este darle la vuelta a la Noria. No, tampoco es para que se callen, porque dijeron que esos son errores, no son infracciones. Antes sí, ahora no. Y como dijo el presidente, con esa propensión a ser el primero en todo, nunca antes eso había ocurrido. Y ocurrió, pero ¿qué vamos a hacer con los resultados? Evitar que siga ocurriendo. Por cierto, uno de los afectados, bueno, afectados no. Uno de los que cometió errores es precandidato o aspira a la alcaldía del distrito y el día que se publicó el resultado de la auditoría, lo compensaron y apareció una encuesta que dice que Nenei Cabrera tiene un 58% de aceptación en el Distrito Nacional para optar por la alcaldía del distrito. Que por cierto, esa alcaldía podría estar disputándose entre Nenei Cabrera, entre Atala, entre, bueno, ese es el asunto. Carolina Mejía, la actual alcaldesa, todavía no ha dicho que va. Pero también la alcaldía puede ser sujeta, no sé, ese es el sujeto, de varias alianzas para lograr esa administración municipal tan querida y tan apetecida. De modo que iniciamos julio ya en campaña plena con las auditorías. No sé si el presidente va a ordenar, contraviniendo la ley de la Contraloría General de la Nación, pero para eso se es presidente, o se cree uno que para eso se es presidente, no sé si va a ordenar publicar la auditoría del Ministerio de Educación y me dicen que también hay una auditoría que me llamó la atención del Ministerio de la Mujer. Así que esperen más auditorías conforme vaya el barco de la reelección y conforme los estrategas gubernamentales le digan al presidente qué hacer. La verdad que Mauricio es un excelente estratega. Así que vamos a hacer una pausa para continuar con este Metrópolis ya, ya iniciando el séptimo mes. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Con fuera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Mi nombre es Miguelina Sánchez. Cuando llegué a la reunión, escuché que dije una palabra. Taller de educación financiera. Yo dije, oh, pero eso es lo que yo necesito. Y entré y me senté. Desde ese momento, Mujer Súper Emprendedora y el proyecto de Súperate cambió mi vida. A través de los talleres de mujeres emprendedoras, yo he aprendido que todo en la vida se puede trazando cemento. Y aquí voy yo para donde maré a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no. Mira, esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo si tu agente va a reservar. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, porque hay que complicarse. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nuestros países han logrado realmente que las elecciones se celebren, que los resultados se respeten. Aunque después lo que resulte de ahí o cómo se consiguen los votos sean procesos cuestionados. Pero cada vez tenemos elecciones más observadas, más creíbles. Y eso hasta finales del siglo XX no era la norma. Nos pasa aquí. Los procesos electorales logran credibilidad. Incluso el pasado proceso electoral, a pesar de la traumática suspensión de las elecciones municipales, logró ser pionero del primer país, el único, que celebró elecciones en plena pandemia. Y todo lo que se diseñó para celebrar las elecciones en plena pandemia fue utilizado en otros países. Las elecciones en Guatemala despertaron mucho interés en la región. Un grupo de observadores numerosísimo estuvo en el proceso. Y conforme a lo que decían las estadísticas, el asunto estaba muy claro. Sandra Torres, sempiterna, competidora por el poder. Viuda, primero ex esposa de Álvaro Colón, presidente de la República. No, primero, primera dama. Después, para optar por la presidencia, simularon un divorcio. O simularon, no sé, divorciaron para que ella pudiera optar. Y no le fue bien. Pero ella persistió y esta vez se presentó con los mejores números posibles. Estaba también, y eso es un dato tan interesante, a propósito de todos los comentarios aquí con el partido de Luis José Ramfis Domínguez Trujillo. La otra candidata, apellido Ríos, tenía el inconveniente de que la Constitución de Guatemala decía, prohibía que los hijos de los golpistas accedieran al poder. Fueran candidatos, eso lo comentamos la semana antepasada. Pero una decisión del Tribunal Constitucional la habilitó para que ella pudiera ser candidata. Entonces estaba entre Sandra Torres y Las Ríos, no con una espléndida cifra, pero estaba compitiendo. Varios candidatos. Entonces en el séptimo lugar estaba Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo, un académico, diplomático, un perfil sociedad civil con su grupo Semilla, tenía esas características que aquí tuvo en una ocasión Guillermo Moreno, que finalmente su discurso ético nunca tuvo respaldo, lo tuvo el presidente Abinader con su estructura, con su partido y con la asesoría de los grupos partidistas de la sociedad civil. Pero, y yo se lo comenté en una ocasión a Guillermo Moreno, su propuesta ética nunca fue avalada. Guillermo no tuvo nunca una cantidad de votos apreciables, que por cierto dicen que ahora está aliado al presidente Luis Abinader para esos tratos que hacen las buenas personas, pero cuyos partidos no tienen, no prosperan. Dice que él quiere ir a la Procuraduría, si renunciara es doña Miriam, y su esposa quiere ir a la Cámara de Cuentas. Pero esos son rumores, no nos perdamos de este comentario. Entonces Bernardo Arevalo tiene ese perfil. Un hombre de la sociedad civil, un académico, con el discurso ético. En Guatemala, que ha tenido tantos problemas con el asunto de la ética, que incluso un procurador ético fue después involucrado en fracciones, uno se tuvo que exiliar, y hay además otro tipo de problemas con la libertad de expresión. Ahora mismo está condenado el director de uno de los diarios más importantes de Guatemala. Entonces hay una situación que ameritaba un discurso de propuesta distinta, como la de Arevalo, pero son propuestas, además de una familia de políticos, pero son propuestas que tú las tienes ahí como equilibrio. Comienzan las elecciones, las personas comienzan a votar, y oh sorpresa, cuando ya se podían cotejar los votos emitidos, se escrutaron las boletas, se quedaron en los dos primeros lugares, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Aquello fue un estremecimiento nacional y regional, porque ni él mismo se lo creía. Él sabía que él era, bueno, estaba haciendo camino al andar, pero que no tenía aval suficiente para competir con la candidata con respaldo mayoritario. Pues Bernardo Arevalo va a la segunda vuelta con Sandra Torres el 20 de agosto. Eso implica la reflexión acerca de las encuestas, algunas que nos venden un resultado, algunas que crean una percepción, pero en este caso, el resultado, repito, le sorprendió al mismo agraciado. Nosotros queremos compartir con ustedes un interesante reportaje de una cadena internacional que nosotros usamos en varias ocasiones aquí, de Francia 24, Francia, esa misma. Queremos compartir este análisis porque la verdad que nos parece muy, muy interesante lo que está ocurriendo en Guatemala y lo que se decidirá el 20 de agosto. Sandra Torres es absolutamente tradicional, derechista. Arevalo es un hombre liberal, de avanzada, que conoce la sociedad guatemalteca, que conoce las regiones, pero nada clientelista. Es un discurso completamente diferente al discurso demagógico, populista, clientelista, reitero. Así que vamos a hacer una pausa para continuar con este Metrópolis ya iniciando el séptimo mes. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Con fuera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Estamos en la comunidad del Corozo, provincia de San Juan de la Maguana, impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona. Mi nombre es Nuris Alcántara. Para mí, ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia. Pues a través de este taller, ya algunas cosas, yo la voy a cambiar, que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa. Mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en el Corozo. Yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en estos momentos es con VHD, que no ha podido dar esos talleres de formaciones que han impactado tanto el espíritu de nosotras y también de los hombres, que yo he dicho que solo no se caminan. El presidente de la República ha estado muy optimista en relación a las cifras de homicidios y de la violencia controlada en la República Dominicana. Siempre hemos dicho que es una diferencia decir que o compartir las cifras de homicidios versus robo con violencia, violaciones, golpes, heridas. Pero el presidente, conforme a la data que le ofrecen sus asesores, nos dicen estamos en uno de los mejores momentos. E incluso el día jueves, la estadística que le sirven al Ministerio de Interior y Policía también hablaba de esa reducción extraordinaria de la violencia. Sin embargo, esa reducción no llega a Santo Domingo Oeste, que cuando uno cree que todo es color de rosa de las federaciones de comerciantes, de almaceneros, de bodegueros, de arroceros, de vendedores de aoyama, de pollos con el presidente, uno se da cuenta que todavía hay grupos que se atreven a disentir y que se atreven a abogar por procura de que cambie la situación en sus demarcaciones. Para muestra, el botón de Santo Domingo Oeste. La Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste ha gritado solicitando asistencia, solicitando vigilancia, solicitando ayuda al director de la Policía Nacional, al presidente de la República, porque estos señores, trabajadores, comerciantes, verdaderos padres de familia, dicen que le están matando a sus miembros, le están matando a sus colmaderos. Pero no solo eso, ellos exponen la criminalidad y sus tentáculos en Santo Domingo Oeste. Insisto en Oeste para que no se confunda con Este, aunque la situación en el Este también, recuerden que el propio alcalde solicitó a gritos la asistencia del director de la Policía. Cuando uno escucha el lamento, el clamor de estos señores trabajadores y ve que lo ponen pequeño, van desapareciendo de los medios porque al poder no le gustan las críticas en los medios, creen más en las bondades de las redes y de los bots. pero cuando usted oye testimonio como lo que vamos a compartir con ustedes donde estos señores dicen que las amenazas después que se enteran que ellos están denunciando la violencia vamos a cortar la lengua si eso no atemoriza si eso no es violencia si eso no es delincuencia si eso no provoca inseguridad ciudadana entonces señores del poder ¿qué va a provocar eso? que ustedes sigan enseñando las estadísticas para mostrarnos el paraíso pues vamos a compartir con ustedes lo que dice uno de los integrantes de la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste y hay una mujer también que es parte dirige una banda ellos lo dicen todo y como me comentaba alguien que pertenece a esa federación que ahora ellos están más asustados después de hacer la denuncia imagínense entonces que yo auguro que como esto se ha difundido por algunos canales escritos televisivos por YouTube que va a permanecer yo intuyo que el presidente de la república ha hablado con don Mauricio y le ha dicho ¿qué hago con Santo Domingo Oeste? y también con Pepe con el señor Vila y con el otro señor de Estados Unidos que ofrece las estadísticas y me atrevo a augurar que van a hacer una visita a Santo Domingo Oeste para garantizarle la paz la seguridad y la tranquilidad valiente y también desesperada la el grito la protesta el reclamo de los integrantes de la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste es Merlin el audio con la declaración del Comerciante se denuncia la policía y más atrás van los delincuentes amenazando tú fuiste a la policía te vamos a contar la lengua tenemos miedo Luis Aminadel ayúdenos ni la banda de Haití tan peligrosa como esa banda que está en el Mano Huellado hay una señora que dirige una banda de menores y esa señora queda en una casa de familia 16 pitolas la alquila salen a atracar y eso se denuncia la policía y la policía no hace nada el reparto es un proyecto de vivienda que está al lado del bate bienvenido es un arsenal que tiene la señora y la policía no le interviene hay dos vecinos y todo el mundo y hubo una persona de allá que fue a la policía y fue la señora y le dijo tú dijiste que fuiste a la policía ten cuidado que te contamos la lengua en los trinitarios también están acabando porque son bandas de menores la presa la policía y vuelve los sueltas la policía los presa a los menores con una y dos pitolas y los picaros los sueltan ahí detrás de la policía esta es la situación los comerciantes de Santo Domingo estamos al grito y al borde de la separación debido al aumento desproporcionado de la delincuencia en nuestra demarcación el problema de la inseguridad es tan grave que en las últimas semanas ya van varios muertos ya van varios muertos debido al agua en esta delincuencia en nuestro municipio la falta de policía en las calles y la poca iluminación y la cantidad de armas de fuego que tienen los delincuentes en las manos han convertido este municipio en un municipio como tierra de nadie decía un amigo muy apreciado ya hoy no está en el mundo de los vivos que cuando hay tantos problemas en las sociedades los problemas del ambiente lo ecológico e incluso la violencia pierden interés porque tú quieres tener agua luz educación y salud y no no la encuentras y nosotros hemos ido descuidando tanto lo que tiene que ver con el ambiente lo que tiene que ver con la ecología y se nos fue de las manos no se nos ha ido se nos fue de las manos y de tiempo en tiempo queremos que Metrópolis comparta estas alertas de personas que conocen lo que está ocurriendo pero no no escuchamos recuerden que hace un mes estuvimos por aquí a los ambientalistas explicando lo que estaba ocurriendo en Pedernales pero aquello la magia gubernamental ya parece que resolvió hoy hoy vamos a compartir con ustedes las declaraciones en un programa amigo y en un portal muy amigo que es ojalá las reflexiones de una respetadísima científica dominicana en relación a nuestros fríos y a la contaminación gracias por permitirnos compartir este corto porque lo considero urgente que lo compartamos después de esto tenemos a Tayana Mora Ramis con su red para exportar hoy vamos a hablar de la contaminación de los ríos y zonas costeras es ya un hábito ¿no? ver el río de plástico de Managuayabo los ríos de plástico que constituyen el Jaya y otros el mismo río Sama Isabela que llegan hasta la playa de Montesinos y son noticias por la acumulación de la cantidad de plástico que se acumula en la época de lluvia lamentablemente no es solamente plástico lo que está contaminando nuestros ríos hay mucha contaminación orgánica por fábricas químicas que vierten sus desperdicios directamente a los ríos sin tratar como es uno de los casos que vamos a ver más adelante pero los clásicos son ya por ejemplo el río Jaya que es famoso por el nivel de contaminación tan alto que tiene pero no solamente es el Jaya en San Francisco que es una ciudad más o menos grande tenemos ríos como Arroyo Corral en Dajabón que es una zona remota donde hay daño a la biodiversidad a los bosques ribereños por fincas de cerdos que vierten igual sus desperdicios directamente al curso de agua en Jamao en Moca fue multada una empresa porcina por eso mismo por contaminar el río pero el asunto es esa es la solución la solución son las multas deben ser parte de la solución pero no constituyen la solución en estos recientemente hemos visto contaminación en la presa de de Atillo se supone o supuestamente por la barri pero no hay forma no se ha investigado el caso tampoco se ha investigado el caso del club de gol Callacoa donde una mortandad de peces donde hubo lo mismo en el Palavé que es afluente del Jaina y otros casos así que vamos a ver más adelante en los videos miren eso miren ahí no se ve agua eso es como si fuera una pintura y eso que eso es una parte de lo que se puede ver y nada más aquí por el muro de la presa miren compártan este video señores para que este video tenga que llegar y donde tenga que llegar y con las autoridades de aquí de Cotuí eso es increíble la barri está acabando con nosotros miren como está la presa miren eso parece eso lo que parece una leche miren como hay peces muertos aquí miren miren no voy a hacerle daño a ninguna empresa vean la asquerosidad vean 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 eso el desecho de los puertos ese es el desagüe de ellos el río compártanme en este video miren señores aquí nos encontramos frente al parque Mirador del Norte y allá al fondo señores miren miren aquí está la avenida chiquen miren frente al parque Mirador del Norte y ustedes pueden ver al fondo cómo está la podredumbre todo un lago de agua nauseabunda contaminada llena de plástico en medio de la ciudad señores esto no puede ser hacemos un llamado en nombre de la coalición ciudadana cambiemos y de la comisión ambiental de la esperanza del río Osama Isabela de que no podemos permitir que en medio de una ciudad que debe ser verde ecológica se den este cúmulo de basura bien bueno como hemos visto no solamente los ríos el problema de la contaminación sino que donde va a parar la contaminación de los ríos entonces va a parar a las zonas costeras y lamentablemente ahora tenemos que añadirle además de esta contaminación de plástico y materia orgánica y residuos químicos de las empresas y responsables tenemos que añadir ahora la contaminación de las barcazas termoeléctricas como el caso más sonado últimamente fue el de los negros de Asua donde se ve el video de los peces muertos peces que son de arrecife la mayoría y también es notoria también y ha habido protestas incluso por los moradores de las barcazas que están ubicadas en el Osama que aunque dicen que es tan legal no es tan legal esas barcazas todas están ilegales porque están violando la ley de medio ambiente sobre todo la de los negros que está en un área protegida y ha sido impuesta de manera ilegal y ya se está viendo el daño que generan esas barcazas lo lamentable es que el Estado dominicano el Ministerio de Medio Ambiente no proteja la biodiversidad las áreas protegidas ni la vida de las personas humanas valga la redundancia que están en riesgo por la contaminación del aire y del agua de esas barcazas a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes copuera invierte unos minutos de tu tiempo proporciona datos al encuestador para beneficio de tu sector primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas estamos en la comunidad del corozo provincia san juan de la maguana impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona mi nombre es Nuri Salcántara para mi ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia pues a través de este taller ya algunas cosas yo la voy a cambiar que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en el corozo yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en este momento es con VHD que no ha podido dar esos talleres de formaciones que han impactado tanto el espíritu de nosotras y también de los hombres que yo he dicho que solo lo sepano los mercados más importantes de la República Dominicana y hoy tenemos una voz muy autorizada para hablarnos de ese intercambio comercial y de ese mercado con el que tenemos un acceso preferencial bienvenido Luis Aráquez es el encargado el jefe de la Dominicana bienvenido Luis y para poner a todo el mundo en perspectiva vamos primero a introducir República Dominicana y la Unión Europea tienen un acuerdo comercial de preferencia de bienes y servicios cuéntanos acerca de el EPA muy bien muchas gracias Tayana por la invitación es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy y gracias por la pregunta porque aunque el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países del California va a cumplir 15 años a finales de este año pues todavía conviene conviene hacer memoria ponerlo en valor hay gente que todavía a lo mejor no ha oído lo suficientemente hablar de él o todavía no lo conoce a pesar de como digo de que es un acuerdo ya bastante maduro y tiene 15 años de funcionamiento se firmó como dice entre la Unión Europea y los países del California del que obviamente República Dominicana es parte es signatario tiene unas características especiales que lo convierten en un acuerdo particular porque eso se llama la asociación económica y no un acuerdo de libre cambio o de libre comercio porque tiene una voluntad detrás de apoyar al desarrollo de los países de la región del Caribe es un acuerdo siempre se usa la palabra asimétrico porque la Unión Europea tuvo en consideración las diferencias en desarrollo económico de los dos bloques y eso se tradujo en que por ejemplo la Unión Europea abrió la totalidad de su mercado salvo una partida que son armas los demás quedó totalmente abierto todo el resto de partidas desde el minuto uno que se firmó totalmente abierto mientras que a los países del Caliporo se les permitió negociar su desmonte arancelario en un plazo de 25 años lo que lleva a que hasta 2033 algunos países del Caliporo no hayan desmontado totalmente su protección arancelaria asimismo como dije la Unión Europea abrió todo su mercado menos la partida que he mencionado mientras que en los países del Caliporo se les permitió nuevamente teniendo en cuenta esa sensibilidad y esa diferencia en grado de desarrollo en excluir determinados productos en proteger industrias sensibles y emergentes en utilizar posibles cláusulas de salvaguardia en caso de encontrarse con un fuerte incremento súbito de las importaciones que al final no aconteció pero siempre está ese recurso así por ejemplo República Dominicana excluyó de la apertura en los productos de la reutilización técnica con la Grece porque son sensibles para el país así como algunas otras partidas y en general pues en los países del Caliporo de media abrieron el 61% de su mercado en un plazo de 10 años y cuando se cumplan los 25 habrán abierto de media nuevamente el 86% de su mercado mientras la Unión Europea abrió prácticamente el tiempo también hay que mencionar que es como dije es un acuerdo que busca promover la integración regional entre los países de la región del Caliporo incluye cláusulas para ello como acumulación de origen preferencias regionales tiene un protocolo cultural que es único en este tipo de acuerdos y en general va bastante más allá de lo que es un acuerdo comercial el acuerdo sirve aparte de como marco legal para regir los intercambios comerciales entre la Unión Europea y la República Dominicana cubre servicios cubre todos los ámbitos del comercio cuestiones sanitarias y microsanitarias barretas técnicas y sirve de plataforma para cooperar para hablar para discutir cuestiones de muchos ámbitos obviamente todas las relacionadas con el comercio también y yo creo que hay que hay que resaltar este recibo que como representante comercial del Unión Europea aquí en Dominicana reconocer el cumplimiento a cabalidad y eficiente que han hecho que ha hecho República Dominicana de las obligaciones que emanan de TEPA y sobre todo de desmonte arancelario al que se comprometió República Dominicana creo que eso como introducción italiana nos puede servir claro y es muy muy importante sobre todo ahora que se están discutiendo la sensibilidad de productos como el arroz que estos tipos de productos si están protegidos en el EPA como tú acabas de señalar y realmente República Dominicana también ha aprovechado mucho el comercio bilateral entre la Unión Europea y la República Dominicana ha crecido cuéntanos un poco cómo van esas cifras de exportación y de importación desde el EPA para acá efectivamente el comercio bilateral en ambas direcciones atraviesa muy buen momento y no lo digo yo lo dicen las cifras usando las cifras que utilizamos nosotros en la Unión Europea que provienen de Eurostat y se miden en euros aunque son prácticamente las mismas que utiliza la Unión Europea usando las de la DGA y en dólares vemos que en 2022 por segundo año consecutivo el comercio bilateral es decir exportaciones europeas a Dominicana y exportaciones dominicanas a la Unión Europea ha alcanzado un máximo histórico ya se alcanzó un máximo en 2021 y en 2022 se ha alcanzado un nuevo máximo histórico y además con un incremento muy notable respecto al año 2021 de un 27% que es bastante notable y en concreto las cifras esas las voy a leer porque no quiero equivocarme concretamente el comercio bilateral total en ambas direcciones en 2022 ha llegado a 4.137 millones de euros que como dije es un 27% de aumento respecto a 2021 pero si miramos hacia la fecha de firma entrada en vigor del acuerdo que es 2008 el comercio bilateral se ha multiplicado sea más que se ha multiplicado por un poco más de 3 se ha triplicado y un poco más porque ha aumentado en 231% si vemos las exportaciones de la Unión Europea Dominicana exclusivamente también están en máximos históricos con 2.720 millones de euros y han aumentado desde 2008 un 256% mientras que las exportaciones dominicanas a la Unión Europea también están en máximos históricos con 1.419 millones de euros y sean más que duplicado desde la entrada en vigor de la fuerza directamente un 194% están a punto de duplicarse es difícil Tayana intentar saber qué cifras tendríamos de no haber tenido el acuerdo de asociación económica EPA para fomentar esos intercambios comerciales y darles un marco de referencia fijo y estable pero aún seguro que el acuerdo ha contribuido mucho a tener estas cifras bastante bastante saludables al día de hoy los primeros meses de 2023 también van en muy buena dirección apuntan a que el año que viene de nuevo que estaremos con un nuevo máximo y yo pondría el acento en la subida bastante notable de 2022 respecto a 2021 de media un 27 un 27% también creo Tayana que es importante mencionar que desde la entrada en vigor del EPA del acuerdo de asociación económica hemos visto algo bastante positivo para las exportaciones dominicanas a la Unión Europea que es progresivamente la entrada de partidas o de rubros de exportación y un valor añadido más elevado que los commodities tradicionales que exporta la Unión Europea que ya son bien conocidos como el perro níquel el tabaco las bananas el cacao el aguacate el ron el café poco a poco hemos visto la entrada de productos añadidos de más todo el valor añadido como por ejemplo instrumentos insumos médicos equipamiento médico de todo tipo productos cosméticos dominicanos ropa calzado y esa diversificación creo que es bastante bastante posible y siempre me gusta mencionar el hecho que es muy destacable que República Dominicana hoy en día es el principal suministrador de productos orgánicos a la Unión Europea que no deja de ser un gran logro esas bananas orgánicas y el cacao orgánico exportado dominicano a la Unión Europea le convierte en el principal suministrador a nivel mundial de estos productos a la Unión Europea y no es nada fácil ser el principal suministrador de algo de lo que sea la Unión Europea y en este caso Dominicana no es para estos productos orgánicos compitiendo con países más grandes y sin embargo ahí está ahí está Dominicana en ese primer lugar claro y con los productos orgánicos yo creo que ahí se ha dado esa combinación que tú decías que tiene el EPA que no es solo comercio no es solamente acceso a mercados sino también la parte de cooperación porque la cooperación europea ha sido clave para que los productores para que República Dominicana se moviera de un productor de comodidad tradicional a un productor de productos orgánicos y a tener el liderazgo mundial en muchos de estos renglones efectivamente y gracias por mencionarlo creo que hay que volver a inscribir en que el acuerdo del EPA venía con un componente de cooperación bastante notable es decir apoyando con fondos de cooperación a los países del Calicoro y obviamente a la República Dominicana a implementar el acuerdo y a cumplir con sus obligaciones y en el caso de Dominicana pues creemos como bien has dicho que esa cooperación y que esa ayuda se ha traducido en que Dominicana esté haciéndolo bastante bien y que sea líder por ejemplo en esos rubros de Organo es verdad que hay una nueva legislación también en la Unión Europea y Dominicana va a tener que hacer un esfuerzo en estos momentos para adaptarse pero yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer muy bien y va a seguir en esa posición de privilegio en cuanto a orgánicos y seguir diversificando su portafolio de exportación a la Unión Europea Otro elemento también que contempla el EPA es el tema de la inversión y también aquí hemos visto que los números también nos hablan de un incremento tanto en la parte de la inversión europea a la República Dominicana Sí efectivamente y esa es otra yo creo de las consecuencias positivas del EPA nuevamente no sabríamos en qué nivel estaríamos si no tuviésemos este marco legal que da confianza y seguridad jurídica a los inversores de ambas partes y que favorece por tanto también la llegada o ha favorecido la llegada de empresas europeas Las cifras de inversiones siempre son más difíciles de conseguir normalmente utilizamos las del Banco Central Dominicano y que muestran que la Unión Europea cuando sumamos las inversiones de los 27 Estados miembros dependiendo del año es el segundo inversor en el país a veces tercero pero vamos siempre en una posición puntera y sin ninguna duda que el desempeño económico que está mostrando Dominicana en los últimos años como ya son muchos años de crecimiento sostenido que pocos países pueden presentar un crecimiento así junto a su estabilidad bien conocida política financiera hacen un destino muy atractivo para la inversión europea que está respondiendo en el EPA y hoy en día pues hay inversión europea bastante presente en sectores como la distribución el transporte es bueno sostenible las energías renovables agua y saneamiento infraestructuras y qué decir es bien conocido de todos el papel que jugó la inversión europea en el sector turismo con esos grupos hoteleros españoles que llegaron aquí y que han puesto a hicieron defecto y la mala luego a grupos europeos y han colocado a república de morgana con una potencia turística mundial acompañada por el bienhacer de dominicana en este sector muchísimas gracias Luis Araque jefe de sección de comercio de la delegación de la unión europea en la república dominicana y a ustedes nada más desearles que que ojo que tienen que aprovechar este acuerdo con la unión europea del EPA muchísimas gracias por su sintonía los esperamos la próxima semana en Reddit para exportar y en Metrópolis y en Metrópolis y en la república y en la república Gracias por ver el video.